Papi, papi chulo, si no sabes lo que es un track day de motos, quédate a ver este videazo porque te voy a dar todos los detalles, papá. ¡Dale caña! Día de track day, papá. Aquí en el Autódromo Bosques del Ángel, en Tulancingo, Hidalgo. Pista libre para tres escuelas presentes aquí, que es Qatar Racing Cup, Richie Moto School y también está por aquí Rodan 2, del Gran Pepe, que también trae un torneo bien interesante. El Master Racing Cup, papá. Pero, ¿quiénes están aquí? ¿Quiénes son todos estos que están aquí presentes? Pues un montón de motociclistas formándose para ser pilotos profesionales, papá, en cada una de estas escuelas. Si hemos de correr, que sea en la pista, papá. No en las calles. Si lo que les gusta es la velocidad y la adrenalina y estas bellezas de motos deportivas, vénganse a entrenar donde no arriesguen su vida y no arriesguen la de nadie más. Prepárense como pilotos profesionales y vénganse aquí, papá. Mira nada más. No hay mejor ambiente competitivo del motociclismo que aquí, en un track day o en una competencia, papá. Hola, guapo. Y así es como se preparan los pilotos antes de meterse a la pista. Y esta chiquita también se va a ir a rodar. Mira nada más. Mira nada más, señores. Con lo que nos vamos a meter, papá. ¿En qué pedote nos vamos a meter? Saluda a la cámara, papi. Saludos a todos los fútbol. Pues vamos a darle caña, papá. A la pista. El track day consiste básicamente en una pista libre. Es decir, no es una competencia. No estamos compitiendo por un podio, ni por tiempo, ni por nada. Esto nos ayuda a reconocimiento de pista, a ir puliendo la técnica, a ir probando nuestros límites. Y disfrutar, disfrutar de amadres de esto, papá. De estos maquinones. Y quiero que vivan conmigo esta experiencia, papá. Desde aquí, desde la preparación de nuestras carpitas de descanso. Y que vean cómo es que es el acceso, papá, a la pista. Vamos a darle caña, papi. Este es el acceso a esta pista, a este autódromo. Vamos entrando una por una, papá. De aquí para adentro. La primera vuelta siempre para calentar las llantas, para que también se caliente la pista. Para ir conociendo el trazo. Hay tres tipos de banderas en la pista. Que es la bandera verde, que evidentemente es para avanzar. Está la bandera amarilla, que es preventiva. Eso quiere decir que algo pasó en la pista, pero está valorándose la situación. Si podemos continuar o nos tenemos que parar. Cuando se muestra la bandera amarilla, lo que tenemos que hacer es bajar la velocidad. No frenarte. Nunca, nunca debes de frenarte en un circuito. Bandera amarilla, solo bajas la velocidad hasta que te den la indicación de la bandera verde. O en su defecto la bandera roja. Y en la bandera roja, quiere decir que todos nos tenemos que salir de la pista. No frenarnos, solo salir de la pista. En los pits. Aquí, papá. Aquí son los pits. Aquí es donde están los equipos, etcétera. Ahorita no hay nada porque es un track day. Pero aquí es donde usualmente están todos los equipos. Quiero que conozcan todo el recorrido. Tengo que pasar por aquí. No me puedo meter en sentido contrario. Esta es la salida de la pista. Y esta es la entrada. Es decir, no puedo entrar por la salida ni puedo salir por la entrada. Tengo que hacer todo esto para no exponer a nadie. Aquí me dan las indicaciones. Y a darle caña, papá. También, si uno de los pilotos que están en la pista, que va enfrente de ti, levanta la mano. Quiero decir que se va a salir a los pits. Entonces, hay que estar atento a todas las banderas, a todos los señalamientos. Y a todo tu recorrido, papá. Ahora sí, papi chulo. ¿Quieres sentir el flow? ¿Quieres sentir el power, papá? Vamos a darle caña, papi. Vamos a darle caña. Sí. ¡Ah, su puta madre! ¡Ve a mil recensos! ¡No bares! ¡Chulada, papá! ¡Ja, ja, ja! ¡No bares! Se siente increíble. Rodilla al piso, papi. Atacando el ápex, papi. Así es como se hace. Atacando el ápex. Y le vamos caña, papá. Con caña, Lupe y Flor. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Posición y curva. Nalguita afuera. Rodilla afuera. El esternón hacia la curva. ¡Ja, ja! No manches. Y además es bien cansado. ¡Es bien cansado! ¡Vale, caña, papá! ¡Adiós, R6! ¡Ja, ja! ¡Sí! Y así es el track day, papá. hay que estar muy preparado para esto muy preparados para hacer esto papá física y mentalmente pues gracias a Qatar Racing a Rich Motoscuela y a Roland 2 que organizaron este track day track day de escuelas la neta nos lo estamos pasando increíble todos aquí gracias por lo que hacen por nosotros hacernos y prepararnos como pilotos para sacarnos de la calle y no estar arriesgando nuestras vidas ni la de nadie allá y venirlo a hacer aquí como se debe y como siempre muchas gracias carnales por ver mis videos por reaccionar por comentar y por compartir ayúdenme solo con eso y sigamos creciendo papá y poder yo seguir llevándoles los mejores consejos para que manejen seguros muy seguros en sus motocicletas gracias carnales no se les olvide seguirme en todas mis redes sociales y me salgo a los pits termino mi participación algo pasó algo pasó bandera roja algo sucedió no sabemos qué es pues aquí están los servicios ya de emergencia para darle la atención de inmediato esperemos que no sea grave aquí venimos a probar todos nuestros límites él encontró el suyo pero lo bueno lo importante es que los servicios de emergencia están aquí a la mano ojalá que esté bien el compa ojalá que esté bien no sé quién es no veo su moto no sé no sé quién fue solo espero que esté bien venir aquí a estos track days a estas pistas a probar la velocidad a probar nuestras máquinas y nuestras propias capacidades es decisión y responsabilidad 100% de nosotros como motociclistas nadie más es culpable aquí nadie más es responsable aquí que uno mismo pero cuando cuando sucede en la calle es muy diferente así que me despido las decisiones de ustedes manejen siempre seguros manejen siempre con precaución y si quieren probar la velocidad sus límites y sus capacidades háganlo aquí aquí donde si algo llega a pasar tenemos servicios de emergencia gracias a todos carnales por ver el video parece que el compa está bien y si no de todas maneras se los dejo acá y nos vemos el próximo martes video papá y si no de todas maneras 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 Gracias por ver el video